Música Hoy es mi representación del asociado de facturación médica dirigido por la profesora Mariela Díaz por la petición de la profesora María García pues acepté venir aquí para disfrutar de esta actividad tan bonita pues yo estaba haciendo unas notas graciosas sobre las cosas que nosotras como mujeres a veces nos toca vivir y a veces nos desenfocamos por pequeños detalles que a veces siendo tan simples nos hace perder mucho por ejemplo, a veces nosotras estamos con ese empleo del día todavía no nos alcanza para terminar toda esa tarea que tenemos que hacer cumplir con la tarea y confiar todas esas cosas que tenemos que ir tachando en la lista de nuestros quehaceres pues a veces nos acostamos tarde y en ese momento en que suena la alarma tú comienzas como que la escucho pero no me importa pero tú fuiste la que activaste la alarma la que dijiste la voy a poner a las 6 de la mañana porque yo tengo que hacerle los panqueños a los nervios aunque yo entre a las 10 de la universidad yo pongo 4 yo pongo 4 yo pongo 4 y la apago otra exacto entonces tú comienzas como que a cogerle como un odio a la alarma y eso es un desahora de coger la maquina y reventarla y tú dices pero ¿qué culpa tiene el reloj? si yo me acosté tarde por quizás estar viendo a Fasmagor que la dejé grabar ¿verdad? ¿qué culpa tengo yo? pero no nosotros tenemos que saber que cuando esa alarma suene nosotros tenemos que levantarnos con el ánimo mejor que el día anterior familia ser esposa ser madre ser hermana tenemos que bendecir por lo que somos y también a veces tenemos que nos levantamos tarde llevamos los niños a la escuela la maestra no viva pero tú tienes que venir a la universidad a entregar un proyecto ah, te tocó un reporte oral y te tocó leer la parte más mala la parte de las preguntas a discusión con el grupo ¿qué es metodología? y tú te diriges hacia el grupo compañero, ya leímos el reporte vamos al área de las preguntas ¿qué es metodología? y le preguntas a tu compañero en frente tu compañero te mira así con los ojos patillados como que yo no sé qué diablo es eso porque ustedes leyeron eso como si alma que se lleva al diablo yo no entiendo su compañero y entonces tú empiezas a tener ese temblequeo como el que tengo yo ahora mismo prepararme aquí al frente porque no es fácil somos pocos por meterme en las piernas lo decimos lo muy bien ¿verdad que sí? sí si a pesar de que no hay otra con redes no podía no tener que vendrán aquí pues empezamos con qué ¿qué es metodología? nadie responde del grupo entonces todos los que estuvieron con ustedes haciendo el trabajo se unen mientras cuando estuvieron montando el proyecto ninguno se llamaba lo montó uno solamente y luego en ese momento todos se unen como pollitos con frío y ninguno se quiere separar porque ninguno quiere responder en la pregunta y tú te paras al frente y dices en tu mente que la profesora no me pregunte a mi porque yo no me acuerdo ni sé ni de lo que hablé y viene la profesora y te dice Tamara, ¿qué es metodología? explícame a tus compañeros aquí sobre tus reportes sobre lo que ustedes hablaron aquí pero detalladamente y simple para que ellos puedan captar y tú dices diantre, no me chave ¿y ahora qué es metodología? ¿cómo yo voy a explicar esto? si yo no sé, yo ni monté el proyecto yo lo leí a los papagayos, yo no sé ni lo que yo leí porque eso lo montó Deni y Deni se le ocurrió la ventita idea de poner que es metodología me toca preguntarlo a mí también y entonces en ese momento cuando te toca abrir la boca para responderle a tu profesora a la profesora le suena el teléfono ajá Yarisa no, yo estoy en el A05 sí te ha mandado un reporte ok ok, recoger todo se puede y tú sabes, María me salvo qué bueno no tuve que responder que es metodología pero te quedaste con la duda nunca supiste que es metodología ahora pregunto yo puedo quedarse así ¿verdad que no? no ¿es bueno hacer trabajos así a lo loco y que se resuelva a quien pueda? ¿verdad que no? no porque uno necesita llevar un conocimiento para poder emplearlo en los pasos que tú vayas a dar en tu vida no es que tú te las sepas todas pero es que tú puedas en esos obstáculos que a nosotros nos toca vivir a diario porque no es fácil ser mujer ustedes me van a decir si es fácil voy a ir a apagar la luz mi marido no la puede apagar porque tiene que doblar el turno pues voy a ir a apagar estás en la fila te toca el último es más te toca afuera donde está el sol y tú con la plancha ahí y el blower y ese maquillaje ahí lo óptimo perfecta con los zapatos ahí y de los que le cogiste a la fila botónica que le vende que tú le apagas al mes y tu cartera no es tu turno y te paras ahí y tú con el recibito te toca el turno y está la tele ahí al frente la cajera y la cajera te dice ay bendito mamá no hay servicio de ATH ay yo río después que tú estuviste esas largas horas ahí derritiéndote y tus zapatos ahí ya despegándose con esa cartera que se te queda el ojo aquí pegado y tú dices dios mío pero como es posible como es posible después que tú yo he hecho todo esto después que yo madrugué me planché el pelo me maquillé hice toda esta fila de vida modelando para entonces llegar ahí al frente y venir a decirme esta a mí que no hay ATH por eso tú no estás pensando en tu mente así rápido en menos de unos segundos todo eso te pasa por tu mente entonces empiezas a dominarte ese ser negativo que a todos nos toca porque yo me incluyo que uno dice oye esta está buscando que yo la pegué porque a todo el mundo nos pasa nadie aquí puede decir que no a todos nos pasa esta está buscando que yo la pegué esta no sabe lo que es que la pegué entonces esa cosa te empieza a dominar pero por por unos lapsos de tiempo tan rápido que tú le dices pero venga acá chica pero como tú quieres que yo sepa si aquí no hay servicio de ATH si no está por ahí yo no lo veo y como fue puertorriqueño tú no quieres ver me viste a mí cuando nadie me vio me apaste a mí cuando nadie me apaste no hay no hay no hay ¡Suscríbete!